La presidencia de la Nación y el Ministerio de Trabajo ha convocado el Consejo de Salario, en realidad una convocatoria trucha, una convocatoria de amigos, es decir, va a traer a nivel sindical los colaboracionistas, el sector de los gordos, los independientes y la CTA de Yasky. Es decir, todos los que rompieron las organizaciones, tanto la CGT como la CTA, en función de adherir y pertenecer a la política del gobierno de Quinerista. Por lo tanto, hoy se quiere imponer, y seguramente lo van a hacer, una cifra del salario mínimo de 2.600 o 2.900 pesos, que es una joda, porque mantiene esos salarios en el nivel de pobreza. Una convocatoria que se debería haber hecho 7 meses antes, en enero o febrero, previo a las paritarias, porque si queremos hablar de ponerle un piso para que la discusión paritaria vaya a partir de ahí, esto está hecho después. Es decir, una verdadera parodia que está en consonancia con la que la Presidente Cristina hizo a principios de año, que poner los topes en el 18% para todo el mundo. Los estatales luego la vida hizo remontar esas cifras, hasta el 24, 23%, y algunos gremios superaron, más allá, los petroleros y otros visitadores médicos superaron el 30%, pero es parte de la política de ajuste del gobierno mantener este salario, en medio de una inflación brutal y de un avance de los precios autorizado por Moreno en todos los rubros. Con lo cual, hablar de 2.900 pesos es condenar, digamos, sobre todo a los trabajadores en negro, el 40% de la masa laboral en negro, que de algún modo el salario mínimo le es una referencia para los patrones que negrean, mantenerlos por debajo del salario de pobreza. Por eso nos hemos convocado hoy, ha convocado la CTA que conduce el compañero Michelli, junto a la CCC, junto a un conjunto de organizaciones, está presente la Federación Agraria Argentina, lo que me parece muy importante porque el Consejo Directivo ayer ha decidido no concurrir, repudiar esta convocatoria trucha, lo que es un hecho político muy importante que nos ayuda en esa articulación que necesitamos en el camino del paro nacional que está proponiendo el compañero Michelli, que bueno, hoy seguramente en el día de la fecha discutiremos la fecha o la forma en que podemos llevarlo adelante.